¿Qué rollo bandita? Bienvenidos a un nuevo video Disculpe si me escucho un poquito raro de la voz, es que ando malillo de la garganta y todo y así, pero sí Ya sé que siempre digo que esto es un video diferente, pero este sí es un video fuera del contexto normal de lo que grabo normalmente Porque quiero dar un mensaje para hacer conciencia, se puede decir, que no todo sea aquí desastre y así en el canal Ustedes saben como ha estado la situación en cuestión ambiental, por basura, por dióxido de carbono de los carros, todo el desastre que se hace por la contaminación Hay que poner nuestro granito de arena a portar y en base a un grupo de amigos que tengo Salimos a la calle, salimos a limpiar un pedacito de un terreno baldío donde se juntaba mucha basura porque esa avenida transitada Fuimos, limpiamos todo el rollo y aquí lo que quiero dar a entender, ahorita les enseño un pequeño cameo de lo que fue Pero aquí lo que quiero dar a entender es que ustedes también pueden salir con sus amigos, con sus conocidos, juntar un grupito Y vaya a poner su pequeño grano de arena, apoyar a esta causa que es cuidar nuestro planeta, ¿no? Porque pues en fin, aquí vivimos creo, no hay otro lugar donde nos podamos ir Y pues sí, así que pues sin más, aquí les dejo el pequeño cameo de cuando fuimos a limpiar, aquí está Y pues sí, así que pues sin más, aquí está Chingos de gente irresponsable que hasta cubrebocas hay tirados Y bueno, eso fue todo por este video, fue muy corto el video, pero pues ya, estamos grabando nuevos videos para sacarlos en estos días Y pues ojalá les gusten y ojalá en serio agarren conciencia o enseñense a otras personas Para que tomen conciencia de lo que hacen al tirar basura y todo el rollo Pero pues bueno, los veo en un siguiente video, pasenla chido y nos vemos